...partir la medalla de Andalucía y les ha entrado un gato, una pelusilla, una envidia, una rabia y han dicho ¿y nosotros qué? Y van a entregar ellos las suyas. Pero las del año 2020, exactamente. Hoy se entregan las medallas al mérito de las bellas artes del año 2020 y algunas además nos tocan muy de cerca. Hombre, Rosario y yo, Flores, a la que adoramos y glorificamos. ¡Gloria! 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 A Dios, Flores, pero también a dos bailadores, Juan, que hemos tenido aquí en el programa además, que son de los más reputados y admirados internacionalmente. ¿No? Sí, hombre. Vamos a hablar de todos. A Sara Varas, nada más y nada menos, la gaditana y... Antonio Canales. Antonio Canales. Antonio Canales, pero también hoy ha sido un día muy emotivo porque de repente ha aparecido Antonio Resine, que sabemos que ha estado 48 días hospitalizado muy, 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 muy grave y bueno, pues ha habido pues un momento muy emotivo cuando ha recibido la medalla y ha aparecido con bastón, pero muy animado. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Y entonces ha sido pues después de esos 48 días ingresados el verlo así, pues mira, ¿qué te ha pasado? ¿El dolor de la suegra? Sí, porque me estaban diciendo que me moviera, no te preocupes. Sí, ya claro, es que no quepo y es que tengo una medida y entonces cuando se modifica la mesa me he roto la rodilla. Oye, a mí toda la gente que ha resultado premiada, es de estas veces que estoy muy de acuerdo con todos, incluso que digo, ¿cómo no estaba esta gente premiada antes? Pero es verdad, desde Carlos Hipólito, Adriana Ozores, la gente del circo, tinga-tinga, a Fernández Vanelli, Pau Donés, que me encanta que lo hayan hecho a título póstumo. Manolo García. Tan encantador como lo era. Emilio Sajibela, que ha puesto en pie, yo no sé cuántas escenas ha dirigido de todo tipo de obras. Ese tipo es un fenómeno. Pero Hans-Florian Zimmer, que es una leyenda de las músicas, de las bandas sonoras originales de Hollywood y del mundo entero. O sea, toda la gente, Josefina Bayo, o sea, todos. Bueno, Rosalito, Manolo García. Manolo García. Un premio muy acertado. El rey ha resaltado, ha dicho unas palabras y ha dicho que precisamente, bueno, pues que durante estos dos años habían echado mucho de menos el no poder entregar estas medallas, sobre todo por la pandemia, con lo mal que le ha pasado la cultura durante la pandemia, y lo útil que ha sido precisamente la música, el cine, la televisión durante la pandemia, que ha sido el gran entretenimiento. O sea, que encima ha sido una gran labor social y eso lo ha destacado hoy el rey en sus palabras cuando ha entregado las medallas. Vale, pero vamos a intentar, ya lo hemos aguantado hasta aquí, pero ahora tenemos que hablar con Carlos Telmo, que ha estado de viaje súper mega, que te mueres de especial. A ver, ¿dónde has estado? Ha estado en Dubái, ha estado en la Expo de Dubái, además durante la Semana de Andalucía, Carlos. Bueno, yo he ido después de la Semana de Andalucía, pero ¿sabes qué? Andalucía tiene allí fuerza porque se habla mucho de la Expo del 92, porque parece ser que fue un antes y un después para todas las Expo, después ha habido muchas. Mira, mira qué bonito, por favor, el Museo del Futuro. El que dicen que ese edificio más bonito del mundo. Mira, 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 qué mal vive, Carlos. El desierto, qué maravillan el desierto. Y la primera vez que iba yo a un desierto, bueno, y a semejante desierto tan grande, que bueno, el oro, con lo que me gusta a mí las cosas de oro. El oro en Oriente es una cosa asombrosa. Todas las tiendas de oro abundan porque ellos no creen tanto en la moneda, ni en el dinero, ni en los bancos. Es una persona rica si tiene oro, una persona pueden sus hijos estudiar si tiene oro, una persona puede cambiar los muebles de la casa si tiene oro. El oro es, y lo acaparan, lo venden. Mira, esta chica es marroquí, estaba en el pabellón de España, del protocolo, pero estuvo viviendo en Sevilla tres años, y ahora vive en Dubái. En el pabellón de España, bueno, hablaban todavía de la Semana de Andalucía, del ballet flamenco, que les encantó a todos. Mira el grupo qué bonito, el grupo ese, un grupo pequeño que hemos hecho. Ya, pero ¿has visto al rey emérito o no? Eso digo yo, eso digo yo. Vamos, que están en la área de Sevilla diciendo, ¿has visto a Juancar Albaranda, como decía la chica Medina? ¿Te has recibido, te has recibido? Oye, que es que estás aquí en Dubái y Abu Dhabi está ahí, o sea, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Oye, 20 a una hora, en esas carreteras tan bárbaras que tienen. Oye, os quería contar una cosa también que tenía, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la empresa, que me da un coraje enorme, pero hay el pabellón de los que vi, de los que pude visitar, que los vi en silla de ruedas, por cierto, porque me doblé un pie, el pabellón de Arabia Saudí es de los más bonitos, el contenido y todo. Y hay una esfera maravillosa de esas de, ¿sabes? Que la de led de cosas, de montones de efectos especiales, hecha por sevillanos, por una empresa sevillana, que creo que es ABBA, BMA Estudio, sevillano. O sea, que tiene allí su importancia. El público ha llegado el momento de que se balancee la cámara como un dargarín. Se balanceaba sobre la tela de un oro. Sí, sí, se balanceaba, pero cada vez con más firmeza, Juan, porque hay novedades. Lo suyo parece que da viento en popa, y es que Ainhoa ha ido a conocer a la suegra. Y parece que él va a reaparecer en... Oye, lo que ya no sabemos es si lo va a hacer acompañado de ella, si va a ir también con la suegra... Ahora aquí cabe la canción de que sabe nadie. Porque no lo sabemos cada nombre con la de sorpresa que nos estamos llevando. El otro día decíais, engañando a los espectadores y demostrando que no habíamos estudiado bien este asunto, que se volvían a unir la infanta y... No, pero ya dijimos que no, el otro día dijimos que no. Eso tiene que pasar muchas cosas para que se unieran. Sí, el otro día vimos el beso, el primer beso, lo que... ¿Te acuerdas que contamos? ¿El primer beso a la suegra? No, a la suegra no, Juan. Seguro que se han besado cuando se han conocido. Pero la suegra... La suegra, bueno, es que... Y encima, la revista que está dando, ojo, todas estas noticias en exclusiva, es la revista, digamos, de cabecera de Casa Real. Aquí hay datos que, bueno, pues Iñaki, lo que se ve no es que ella... Oye, están enamorados. Porque si no es todo este follón, yo entiendo que os se quieren muchísimo, no les parece a ustedes, público, van a montar este lío. No puede ser un romance al uso, un rollete de Primavera, un lollito. No creo que sea lollito Primavera, ser más gordo. A ver, está claro que ahora mismo él y ella están juntos y se siguen viendo. ¿La suegra? La suegra también. La suegra también. La suegra está por el medio. Mira, van juntos a yoga. ¿A yoga? El yoga une mucho. Con la suegra. El yoga une mucho. Me encantaría, me encantaría ver hacer yoga a la suegra. Están todo el día juntos en el trabajo, porque trabajan juntos. Luego van a yoga juntos. Va a durar poco. Y luego encima ella aparece que va a la casa de Iñaki, o sea, donde está viviendo Iñaki, que es la casa de su madre. Iñaki está viviendo en casa de su madre. Y entonces ella va, no sé si vamos a recogerlo o qué. Perdonad una cosa. Pero no sube. Sí, sube, sube. No lo sabemos. ¿Sube? Es que planta baja. ¿Sube a casa de la suegra? Es que ha ido a conocerla. Mira, el titular de la revista Hola es Iñaki Urdangarín invita a Inoa Armentia a su casa familia. Y entonces dicen, decididos a no esconderse. Y aquí la pena es, pues que nos da, es porque la infanta doña Cristina, pues sigue con la alianza puesta. ¿Por qué le gustará? Bueno, otra noche que no he pegado un ojo. ¿Quería decir algo, Carlos? Quiero decir no. Es que la infanta, ¿y qué cuesta quitarse la alianza? Bueno, pero si ella no quiere, pues déjala que tenga la alianza. Pero que no, pero que dice ella que da pena, ¿da pena que no se quite la alianza? Sí, porque ella está triste. Porque la han dejado. Ah, ella está triste. O sea, que si se quita la alianza, vuelve la alegría a su vida. Bueno, ella sigue manteniendo la ilusión de que eso no está roto del todo. Ah, está medio rompido. A ver, ponemos un ejemplo. Hay otra pareja que ha aparecido ahí públicamente, que son presentadas de televisión. Sí, lo sabemos. Se hace público el romance, ¿qué hacen enseguida? Se dejan de seguir en las redes. ¿Sabes? El matrimonio enseguida estaba deshecho y se dejan de seguir en las redes. Bueno, pues aquí hay una parte que sigue sufriendo y que sigue ahí todavía con su alianza. No quiere que ponga separación matrimonial, prefiere decir interrupción sentimental. En fin, que hay una parte que está como decidida a romper y otra que yo creo que todavía tiene esperanza. Es lo que yo creo. Oye, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. No habéis dado cuenta de una cosa en la foto, que a Inoa se parece a la Infanta Cristina. Se da un aire. Es como la Infanta Cristina, pero sin alianza. Sin alianza. No, lleva la suya también, que ella también tiene otra alianza. Oye, es cierto, corre el rumor de que la Infanta Cristina ha pedido repetir el juicio o no, porque ahora se está acordando de todo. Ahora ha dicho, ay, espérate. Que me estoy acordando ya. Ahora me he empezado a desrecordarme. Ay, que quiero desrecordarme. Vamos, ya te digo. Oye, pero estamos hablando de la... Yo no sé si hablar de Cristina para no hablar de Elena. Porque a Froilán lo han echado de la discoteca. A ver, que hemos estado un tiempocito sin hablar de él para nada, absolutamente. Pero ha reaparecido. Y lo hace además a lo grande. Porque que... Pero que te eches de una discoteca no te ponía nada. Pero también es muy propio de la edad. Bueno, a mí me han echado de la cosa que tampoco... A mí me echaban de clase. Que es peor, Juan. En una discoteca te lo estás pasando bien. Hay algunos que no nos han dejado entrar a la discoteca. Pero ¿qué es lo que ha hecho ahora? Bueno, pues... Una enganberrada. Nada. Ha sido el miércoles pasado, en tres semanas. Pues él decide salir con sus amigos a divertirse. ¿Él sale entre semanas? ¿Sale los miércoles? Y sabéis que ahora está de moda que la juventud empezaba la marcha desde el jueves a tope. Bueno, pues la cosa es que él sale el miércoles. Se va a la discoteca. Y ahora se sube en... Se sube en alto. Y ahora coge dióxido de carbono, que es lo típico que es el gas que se echa. El cañón este que echa el humo. Echa el humo. Que yo lo vi cuando fuimos a mis camisetas mojadas de toda tu familia. Estamos viendo las imágenes. Y lo veis, estamos viéndole. Y entonces empieza a echar ese dióxido entre el público. Y algunos se quejaron. Y entonces llegaron los porteros de la discoteca y le invitaron a irse. Realmente ni armó un escándalo, ni hubo una movida. Simplemente hizo eso y le invitaron a irse. Pero no se fue a su casa, ¿no? Se fue a la discoteca. Hombre, es que esas cosas duelen, molestan. Te vienes abajo. Y no te queda otro remedio que irte a otra discoteca. Y dicen que iba muy, muy contento. Claro. Iba muy, muy contento por lo visto. Sí, iba feliz. Bueno, a lo mejor era happy hour. Sí. A lo mejor era la hora feliz. Pero igual ese miércoles es un día especial por algo que desconocemos. Igual estaba celebrando el chiquillo. Y mientras tanto, pues su hermana se fue a la moda de París. Y ahora coge... Qué bonito. ¿Dónde has estado? En la moda de París. En la semana de la moda de París. Y se ha hecho un súper sexy. Sí, se ha hecho un súper sexy. Y ella, pues también tiene su... Con Rihanna. Tú también tienes su fan. Y entonces le pidió a Rihanna hacerse un selfie. Y ahora, pues ella está muy contenta. Y en primera fila con Carla Bruni, con toda la pandita. ¿Qué me estás contando? Con la chupipandi. Se me convirtió una influencia. No puedo pasar a creérmelo. Bien, publicó esto dado de sí. La crónica social. Y ahora nos despedimos con el corazón. Con el corazón. Adiós con el corazón. Que todo el árbol no fue. ¿Qué de Furi Fuego? Yo me estaba parando antes. Yo me estaba parando antes. Y se te vaya. 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 Y es agradecer las muestras de cariño recibidas por este programa y la persona que les habla. Con motivo del Día de Andalucía. Este programa, los valores que defienden la manera que tenemos de estar en el mundo. Ha permitido que fuésemos trending topic nacional. Algo que está al alcance de muy pocos programas de televisión. Y de no mucha gente. En fin. Yo no sé cómo tantas miles de personas se han acordado de nosotros en ese día. De nosotros no. Sobre todo de tu persona, Juan y Medio. Se han acordado de todos nosotros porque sales. Juan y Medio se convirtió en trending topic. Eso sí. Con una totalidad de miles de tweets. Lo más. Vamos a explicarlo. El trending topic es lo más nombrado a nivel de España. A todo nivel. A nivel de España. Muy bonito. Exacto. Y yo tengo que dar las gracias porque la gente es muy cariñosa y porque ven el programa y hacen un seguimiento solidario. Muchísimas gracias por haberlo manifestado de esa manera. Un beso a todos. Gracias. Bueno. Venga, Eva. Dale un consejo a este hombre que se levanta todos los días. Te has hecho un bulto sospechoso. Porque está nervioso e ilusionado. Yo si le pudiera aconsejar una de las cosas, le diría que siempre fuera sincero. ¿Verdad, Ricardo? Sí. Porque claro, lo mejor que puede decir, Juan, si le ponemos esa canción que también canta Luis Aguilé, igual le viene muy bien. A ver. Bueno, pues todos pensamos así. Va a haber que decírselo. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. No, no, no. Eso que pasa. Buenas tardes. Gracias.